No hablemos de esto va, no hablemos de esto Es que, ¿en qué cabeza te cabe si yo tenía y me mató? ¿Tú tenías? No me di cuenta, estaba concentrado Bro, yo era estúpido Pero entonces ¿pa' qué te mueres, pelotuda? Si estaba nada de vida Estaba como a tres de vida Eh, pero no tenía balas, se las sacó de la cola Bro, las cagó En lo que estos pendejos siguen peleando Yo les voy a contar un poquito de contexto Esta es la continuación de un video que subí hace no mucho tiempo Váyanla a ver si no lo han visto Donde básicamente juego con una chica Que me pide que sea su dúo Y quiere que ganemos una fucking partida Al final pasa algo que La verdad, no pude con esto Me decepcionó mucho Pero bueno, disfruten el video, bye Pisos, pisos No me cansaré de pisos ¿De morir? No Si no tuviera una duda tan mala Lo admitiste Lo admitiste Lo admitiste ¿De qué hablas? Oh my god Este es el momento más esperado de toda mi existencia No Lo admitiste, Dios, qué felicidad la verdad No admití nada Yes, dijiste mi duda Ok Oh, un lanzapapapos Ah, me van a matar bien bonito Ay, tengo comisiones loco You are a herpes ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Ándele, güey ¿Muelto? Ándele, güey Oh, la verga Me la peló Así es Soy el pro Pero no te maten, boludo Son dos Oliver Oliver, Oliver Olvera Oliver Olvera Le dice en uno, le dice en uno Muerto Ya, ya, ya Deja de llorar Ay Oh, me voy al sol Porque Dios me dio en el town town Oh, Dios Ah, que la verdad Como una No mames Mira, ven, ven Mira lo que tengo No Mira, ven Ya Mira, traigo una pump Y una táctica Dame una Dame una La pump La pump Sí Ay, no sé Es que la pump es para buenos Por eso, bro Así buenos para O sea, como yo Ay, dame una Ándale Dame una Que caiga A ver, va La pump Pero luego, ¿no? Ajá, qué divertido Jajajaja Bro, you are so funny Ja, 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 ja ¿Qué cayó? Propresa de balas De cohete, ¿no? No Eh, dame escudo No Oye, eres muy pedinche Déjame en paz Sí, ah, ya me tope uno Ya no te necesito Qué bueno Eh, pero dame chiquitos, ¿no? No, no te voy a dar nada Déjame molestar Pero Pero yo te quito arbusto ¿Eso qué? Irán, ¿cómo vienes a mamar? Acá donde estoy yo ¿De qué? Solo estoy leteando Amigo, por favor No soy tu amigo Oye, un tipo, un tipo, un tipo ¿Dónde? Ahí, ahí Qué fucking miedo, loco Me quitaste dos de vida Me voy a morir Ay Oh, y balas de cohete ¿Qué tiene? ¿Qué? ¡Dame! ¡Dame! No puedo tomar esto Hasta que me des Ok Yo soy Serena El día que me encuentre unos minis Y que me los robes Voy a ser la persona más feliz del universo Sí, 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 ciérralo A ver, es de la niña del cerro Ven, no lo más Yo solo hablo lenguaje escudos minis A ver, chillona, ven Voy Oh my gosh Tanto te costó darme dos escudos como por diez minutos Así es Ok Eh, pero dame algo para curarme, no es que me caí Qué pendeja, ¿no? Uy, esta la ganamos Porque la ganamos Si no te pones de pelotuda abajo Tal vez si te quitas ese arbusto Ganemos Porque hacia los pros También necesitan como un ayudante No, es un arbusto ¿What? ¿Muerto? ¿What? 25 Boxeado Le he craqueado Dale, dale, bro Confío Crackeado Me encerró La que no La que no es Puta No oculta Le pegué Oh, se fue Le pegué Le pegué Un Un Pomsazo Ay Lo disfruté Es que Ay, es un arbusto Que mendiga rata Bro, es que zapa Es ratita Se fue volando Fuck Yo quería ser launchpad Voy Ah ¿Dónde cayó? ¿A poco hay launchpad? Oh my god Oh Ya vi dónde cayó Fuck La cumbia de alquilín Insano Ay, se está curando Qué pendejo ¿Dónde está? No sé, se estaba curando Ahí está No, ¿qué haces? ¿Por qué pusiste una escalera? 18 No, mami Pendejo Ah Ah Ah, qué rata es Ven a ayudarme Ay, una pesadota Qué rico Ay, Diosito Santo Me voy A ver, ven Chillona Me niego a que seas mi dúo Oh Va a caer un loot aquí Aguanta Oliver Oliver Oh, aquí está el loot 40 42 40 38 Oh, hay un escar Dios mío 20 18 16 14 12 10 9 8 Eres el peor loco Que conocí en mi Ok Ya es momento Oliver Dios Santísimo Padre Santo Ok No, ya te voy a revivir Que vienes una Agarras el bidón Que está allá Hay un bidón ¿Dónde hay un bidón? Aquí en el loot Pelotuda ¿Dónde? Aquí, aquí No, tráemelo No puedo Que me muero Que me muero Tráemelo Ven, vámonos Vámonos Ven Yo voy a Ay, no, me dejo los ovos Oh Oh No, mami No, mami No, mami Ay, camina Yo digo que si me revives No Fuck No, no puede ser No, eran los dos No, no puede ser posible No Mierda Oliver Al final no sirvió para nivel Es el dos más no Que he conocido en mi vida Es que Es que Esta Esta no es mi Es ¿Qué? Esta no es mi esquina Me adora Ya, ciérralo No me hables Es mi defensa Me dejaste abandonada Te dije En ¿Yo? ¿En dónde? ¿Yo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde?